Bueno amigos, como les había prometido, vamos a conocer un espacio natural bastante interesante que se encuentra al interior de la Universidad de Talca en su campus, Talca, en la avenida Lircai. Me refiero al jardín botánico, más de 20 hectáreas de naturaleza, flora, fauna, diversas especies que vamos a descubrir a continuación y que se han convertido también en el principal atractivo de los más pequeños de la casa. Acompáñenme. Aparecen los colpos aquí también. ¿Y qué es mejor para orientarnos y guiarnos para conocer más sobre este parque natural que el director del jardín botánico, Stefan Hahn? Stefan, muchas gracias por recibirnos y bueno, cuéntenos un poco más respecto de la historia, ¿cómo comienza este jardín botánico? Buenas tardes, bienvenido en el jardín botánico de la Universidad de Talca. Bueno, al principio quería explicar un poquito de qué se trata, o de qué es un jardín botánico. Un jardín botánico es una colección de plantas documentadas y etiquetadas con diferentes objetivos. Uno es la investigación, la educación, para que la gente conoce las plantas, también los alumnos que estudian carreras relacionadas con la agronomía, biología, medicina, por ejemplo. Obviamente también la recreación. Ustedes saben, hay pocos lugares verdes en Talca y ahí estamos desarrollando un parque nuevo para Talca que va a tener aproximadamente 13 hectáreas. Ahora tenemos habilitado para el público 8 hectáreas. Otro punto es también la conservación éxito de especies de plantas en peligro de extensión. Estamos trabajando en algunos programas de propagación de especies endémicas en la región que crecen solamente en la región de Amorale, a veces en pocos lugares y se encuentran por distintas razones en peligro de extensión. El jardín botánico está dividido en distintos sectores por su origen geográfico de las especies. Tenemos un sector que se ve al lado izquierdo mío, el sector para las especies nativas de Chile. Tenemos un sector para las especies de América del Norte, de Australia, de África, incorporado en el bosque de especies de Asia y de Europa. Correcto. Y además hay varias lagunas donde los peces también han tomado cierto grado de protagonismo. Sí, sí. El agua siempre es un elemento importante, entretenido para la gente también. Siempre la gente se acerca del agua. No sé por qué. Le gusta. Como a los niños siempre les gusta jugar en el barro, el agua tiene algo mágico. Es como algo magnético, ¿no? Que les llama mucho la atención. También. Y, por ejemplo, ¿hay peces aquí y esas cosas? Por ejemplo, ¿hay peces aquí también? Sí, peces. Hay peces de color introducidas. Bueno, aquí en general tenemos peces que se ven, peces grandes, que son las típicas carpas o tencas, que fueron introducidos a Chile como peces para la alimentación. Y también hay muchos otros animales, además de las aves, la historia del patito que originó prácticamente la introducción de aves y otras especies en torno a la fauna. ¿Qué podemos encontrar aquí? Como tenemos como un hábitat natural creado aquí artificialmente, llegan muchos animales que se sienten aquí también protegidos porque aquí no se cazan, aquí no se molestan. Después podemos ver si encontramos algunas especies de patos nativos que están allí escondidos. En la laguna arriba, donde vamos para allá ahora, se llegó hace cinco años una pareja de cuerpo, una especie protegida y en peligro. Hoy en día, porque la gente se cazaba mucho antiguamente, todavía se cazan en el campo y se comen, se cazan tanto para usar la piel. Y ya no se ve mucho la naturaleza, hay una pareja que cada año tiene cría y se sienta bien, se puede alimentar, se acerca a la gente. Y es importante que la gente pueda acercarse a la naturaleza sin salir de la ciudad. Y es importante que la gente pueda acercarse a la naturaleza sin salir de la naturaleza sin salir de la naturaleza. ¿Este es, para que a dónde hemos llegado? Ahí estamos en la laguna de nenúfares, la primera laguna que hicimos en el jardín botánico. Ahora se ve como una laguna rural, pero una laguna artificial. ¿Y qué es lo que podemos encontrar en esta laguna de nenúfares? Principalmente los nenúfares. Ahí se ven, una especie introducida que tiene su origen en América del Norte, Europa y Asia. Pero no son especies silvestres, son cultivares que produjeron métodos de hibridación. Por medio está picado sacando polen o néctar. La tagua chica o la taguita, como se llaman aquí. Una especie nativa de Chile. Ahí viene otro, habitante de la laguna. Sí, ¿quién es? El famoso coipo. ¿El coipo? Aparecen los coipos aquí también. Sí, una especie nativa de Sudamérica. En la historia, muy valorizada por la piel, se ha cazado mucho. Llegó casi al borde de extinción. Llegó hace 20 años, está por el frío en Chile. Aunque lamentablemente en el campo aún se cazan. Correcto. Hace 5 años llegó una pareja y aquí se mantiene. Ellos solamente viven en el agua, salen. Viven principalmente en el agua. Tienen su cueva en la orilla de lagunas o de ríos. Bueno, en la noche a veces caminan de un lago al otro lago. ¿Y de qué se alimentan los coipos, Estefan? Ahí se alimentan principalmente de plantas acuáticas. La gente piensa siempre que son carnívoros que cazan peces, por ejemplo, pero no así. Se alimentan solamente de plantas acuáticas. O sea, pueden convivir perfectamente con el resto de los animales y los seres vivos que se encuentran aquí. Veo que también hay muchos pecesillos que están deambulando por esta laguna. Ahí tenemos los famosos peces Koi, una especie de Hina Japón. Y peces dorados que se usan como ornamental en hace muchos siglos ya para estanques artificiales. ¡Suscríbete al canal!